Bueno, aquí estamos en la batalla, ha habido, estamos cogiendo esta calle de doble sentido y en el momento en que hemos saltado ahí, ha habido un conato de enfrentamiento entre la policía y nosotros, pero les hemos atropellado. Luego aquí tenemos a los compañeros en la pancarta, como veis. Yo creo que veremos a ver si no se lía hoy otra vez. Está la gente con los nervios a flor de pie, la gente está atacada. Tenemos policía, pero dado el conato de enfrentamiento que ha habido ahí, de empujones y por cursar a la otra parte de la vía, bueno, pues ahora se nos han ido por allí abajo. Este es el puente y mira, les habrán dado la orden de que se retiren. Ahí están, ves, allí al fondo. Hay policía aquí como para parar un tren. Ahora hemos invadido directamente con pancarta y todo, toda la avenida. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo valemos. Y porque el campo estamos siendo unos, nos están machacando directamente. Vamos, están los ánimos. Ay, madre mía, cómo están los ánimos. Esto si el año pasado no hubiera parado por la pandemia se lía borda. Porque la gente ahora está fría, pero hay un mal estambre. Muchos años de malos tratos, de indiferencia, de abandono del sector rural, acaban en esto. En que la gente se enfrenta, si sea, al mismísimo demonio. Bueno, ya de momento hemos invadido toda la avenida. ¿Por qué? Pues porque nos da las ganas. Porque estamos hartos de obedecer y de que los gobiernos de turno nos roben y nos saquen nuestro medio rural.